... Libro en mano, claveles y banderas republicanas... ...así han querido despedir a Almudena Grandes... ...centenares de sus lectores, amigos y familiares... ...la escritora, fallecida el pasado sábado a causa de un cáncer... ...ha sido enterrada en el cementerio civil de la Almudena de Madrid... ...la cantidad de célebres asistentes al acto... ...dan cuenta de lo inmensamente querida que era... ...en el mundo de la cultura y la política... ...entre los presentes, el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez y otras autoridades... ...los artistas Miguel Ríos, Alejandro Sanz y Ana Belén, entre otros... ...en su voz han sonado algunos títulos de la autora... ...en una ceremonia acompañada por la música de Joaquín Sabina... ...su marido, el poeta y director del Instituto Cervantes... ...Luis García Montero, también ha llevado un libro como homenaje... ...pero no uno de la escritora, sino el poemario... ...Completamente Viernes, que le dedicó a su esposa... ...y que ha depositado en su féretro. ...en el recuerdo queda su lucha por retratar la España olvidada... ...y dar voz a los perdedores.